Yo creo que en estos momentos nada peligra si Puigdemont dice la verdad. Si él dice que no declaró la independencia, que es lo que todos vimos, podremos abrir el diálogo. Incluso podría aprovechar la respuesta para adjuntar un anexo con sus reivindicaciones. Si él responde que ha declarado la independencia es inevitable en un Estado democrático, no se puede aceptar que en una parte del territorio no rija la Constitución. El artículo 155 está precisamente para obligar a una comunidad autónoma que cumpla con la legalidad. Por lo tanto, si él dice que ha declarado la independencia, sin duda el Estado tomará medidas. No estoy en condiciones de decir cuáles serán. Espero que las siga compartiendo con el Partido Socialista y serán las estrictamente necesarias para volver a la legalidad. Tenemos una sintonía política muy grande con Pedro Sánchez, que ha aprovechado esta crisis para que salte el cerrojo de la reforma constitucional. Yo creo que vamos a seguir trabajando juntos en beneficio de todos. Nosotros venimos pidiendo una reforma constitucional desde el año 2013. Creemos que es un objetivo razonable y en estos momentos es necesario y urgente. Y por lo tanto, nada de lo que pueda suceder debiera ser un impedimento para abrir ese debate y proponer una reforma profunda de la Constitución española. Hay puntos que tienen que ver con la garantía de los derechos sociales, con la profundización democrática, con nuestra presencia en la Unión Europea. Y desde el punto de vista más estrictamente territorial, nosotros lo que queremos es que Cataluña ha de ser reconocida en la Constitución. A nosotros nos gustaría que fuera reconocida como nación, porque para nosotros España es una nación de naciones. Tendríamos que mejorar las reglas del reparto competencial para fortalecer el autogobierno, para dar mayor capacidad a la Generalitat en competencias que tienen que ver con la lengua, la educación y la cultura. Tendríamos que tener unas normas para la financiación que incorporasen el principio de ordinalidad y una reforma del Senado para que fuera una Cámara estrictamente de representación territorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!